La Comisión Permanente del Congreso Capitalino llamó a salvaguardar el derecho a la privacidad e imagen pública de las mujeres, incluida el de las legisladoras. La solicitud va dirigida a la persona titular de la Fiscalía General de la República para que garantice que dentro de cualquier proceso penal y o carpeta de investigación, se garantice que ninguna persona tenga acceso al contenido de la misma, salvo por Ministerio de Ley o la Resolución Judicial. Asimismo, se insta a la gobernadora del Estado de Campeche, Laida Sansores San Román, para que, en caso de tener en su poder material y o archivos fotográficos que agravie la imagen pública y vitupere el derecho a la privacidad de las mujeres, incluidas legisladoras, no los exhiba y los elimine. Las recientes declaraciones de la señora gobernadora de Campeche, Laida Sansores, vertidas el pasado 5 de julio en su programa de televisión, en el sentido de que se encuentra en posesión de material fotográfico que muestra aspectos íntimos de diferentes legisladoras del PRI, representa una calumnia. Hay que eliminar, si es que existen las imágenes, que obran en poder de la gobernadora. La gobernadora no tiene por qué tener en su celular, ni en un disco duro, ni en ningún lado, las fotografías de ninguna carpeta de investigación. Porque si existen, también son prueba de la comisión de otro delito, de orden federal, que es andar espiando e interviniendo las comunicaciones privadas sin el mandato de un juez. La verdad es un tema tan sensible, pero tan indignante de quien tomó esas fotos, que estamos perdiéndonos en el árbol de quien tiene las supuestas fotografías y no el trasfondo de todo esto. También en el debate participaron las y los legisladores Daniela Gisela Álvarez Camacho, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, el diputado José Fernando Mercado Guaira, de Morena, el diputado Jorge Gaviño Ambriz, del PRD, la legisladora Maxta Iraí González Carrillo, del Revolucionario Institucional, así como Xochitl Bravo Espinosa, de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. Noticias, Congreso de la Ciudad. Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura.